ya vieron Blade Runner 2049 la verdad es que está fea no me agradó por completo más que nada pues la historia todo lo que aborda en la película me parece que es un intento por tratar de rescatar una película pues icónica podemos llamarla así icónica de 1982 prácticamente tiene bastante bastante tiempo este la primera parte la primera parte se llamó Blade Runner Blade Runner fue una película dirigida por Riddle Scott y la idea es que fue ciencia ficción algo así como tipo cyberpunk pero no creo que podamos yo no creo que podría enmarcarla en ese logotipo en esa etiqueta de cyberpunk sin embargo pues es interesante la película nos habla de algo que podríamos decir que es este un futuro donde el mundo todavía no está jodido sin embargo el ser humano comenzó a crear estos seres sintéticos algo así como podríamos decirle que son unos tipos robots son más fuertes están hechos para labores en donde pues los humanos son unos inútiles entonces estos seres sintéticos desarrollan lo que se conoce como conciencia se dan cuenta de que no pueden ser esclavos de que el ser humano es cruel con ellos son tratados como basura y aquí es el punto o el meollo de todo el asunto de Blade Runner que hasta cierto punto lo deja de lado como que ya no se centraron en ese hecho pero si lo analizamos un poquito más en realidad estamos hablando de cómo es que el ser humano pues crea a sus propios esclavos nunca deja de tratar de buscar a sus esclavos recordemos que nuestra era de esclavitud siempre se ha forjado en el intento de dominar al más débil cuando en realidad los sintéticos no lo son no son los débiles son los más fuertes de hecho bien entonces Blade Runner trata en una parte por una parte de cómo es que los sintéticos seres sintéticos creados a imagen y semejanza del hombre pues se empiezan a tomar conciencia y quieren dejar de ser esclavos y es aquí cuando también entra otro twist dentro de la historia cuando este personaje que trata de cazar a cuatro seres sintéticos que han escapado de una luna donde se encontraban trabajando y crearon destrozos y creo que también mataron gente me entra este nuevo personaje este personaje que va a cazar los sin embargo por azares del destino se enamora de un ser sintético una chica muy hermosa muy preciosa y aquí es cuando pues también se plantea la idea de te podrías enamorar o al menos tú como ser humano de una persona que no es humana bueno técnicamente no lo es bueno al menos es alguien sintético alguien creado con una máquina o gracias a una máquina así que primero los seres sintéticos tienen sentimientos reales a los de un humano o no los tienen y así es como se plantean ese tipo de preguntas la película de Blade Runner la primera película pues trató de manejar esas dos ideas primero que por una parte los seres sintéticos tienen están vivos obviamente sin embargo tienen conciencia y por la otra te enamorarías de un ser sintético de una persona entre comillas así que ahí nace ahí está todo el meollo de lo que sería Blade Runner sin embargo Blade Runner 2049 pues trata de llevar más allá esa historia de amor y no tanto la idea de los sintéticos como personas así que ese fue el problema más grande problema que tiene Blade Runner 2049 toda esa idea filosófica que se planteó en la primera película se fue al caño tratando de plantear otras ideas filosóficas en cuanto a ese producto de una relación entre un sintético y un ser humano ¿está bien? ¿está mal? ¿qué pasa? ¿no? es imposible es algo que es un tapo pero en realidad no lo manejan muy bien en realidad el problema era esencial que si es posible que los seres sintéticos sean completamente humanos y pues ese fue el problema ese fue el problema de Blade Runner 2049 aparte de cómo fue dirigida y todo eso tratando de rescatar esa magnificencia que tiene la primera película pero bueno no sé qué piensan ustedes no sé si les gustó o no yo soy pseudo geek en twitter pueden encontrarme de esa manera arroba pseudo y un bajo geek soy indestructible 007 en la PlayStation Network síganme, suscríbanse y nos vemos por la próxima adiós se supone que duraba 7 minutos este audio faltan 15 saludos no, no tengo a quien saludar pero que chingón por ustedes jejejejeje